... ... Mi abuelo y mi soberano ... ¿No es? Si se han puesto por favor, ¿Pueses? Si se han puesto por favor, ¿Puedo ayudar a mi amigo, para que se hagan ahogados? No, 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 no. ¡Ahí quedó! Gracias. 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 O sea, él es más chico todavía un año que por allá. Sí. Y yo soy el segundo. Gracias. 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 Gracias.